Se abrió en Salta la Escuela sobre Terapia Floral y lo abrieron con la organización de Cris Simoné aquí en la ciudad de Salta para que todas aquellas salteñas que quieran tener esta carrera sobre ser terapeuta floral lo pudieran realizar. Por eso charlamos con la presidenta de esta escuela que viene de la ciudad de Buenos Aires a enseñarles a todas las salteñas esta nueva disciplina. Hola guapas, ¿cómo les va? Bueno, soy Mabel Mancilla, directora de la Escuela de Terapia Floral Integrada de Buenos Aires. Estoy feliz de estar acá en Salta dando comienzo a la carrera de terapeuta floral holístico. Consideramos desde la escuela que es el momento de formar terapeutas entrenados en el uso de las esencias florales. Esencias florales que, como decimos últimamente, nos llevan a un encuentro con el alma, a descubrir un camino de autoconocimiento y a poder manejarnos en la vida a través de la armonía no solo física, sino emocional y llevarnos a un desarrollo espiritual. Las esencias florales están en la naturaleza, han sido descubiertas por el doctor Edward Batch, médico inglés, y tienen la principal función de llevar nuestras emociones a un estado de armonía. A través de la armonía emocional y mental llegamos al plano físico a mejorar nuestro estado de salud. Son flores que nos van a permitir a través de su intervención desarrollar, conectarnos con nuestra capacidad sanadora para que nos hagamos cargo de nuestra enfermedad y podamos hacer una lectura de que cuando algo nos pasa en el cuerpo físico es algo que primeramente se gestó en el plano emocional o en el plano mental. Por lo tanto, ahí están las esencias florales para darnos sus beneficios. Flores que se encuentran en la naturaleza, que carecen absolutamente de efectos colaterales, que no tienen principios activos químicos, por lo tanto podemos utilizarlas en niños, en jóvenes, en adultos y en ancianos. En todos los momentos de la vida donde necesitamos acceder a sus beneficios. Ha comenzado en Salta la carrera de terapeuta floral holístico donde no solo vamos a enseñar a conocer cada una de las esencias florales y los distintos sistemas que se han desarrollado luego de la muerte del doctor Bach, sistemas reconocidos a nivel mundial por sus amplios beneficios, sino también vamos a entrenar al terapeuta floral en que pueda desarrollar la capacidad de escucha, la capacidad de amor para poder entender el dolor y el sufrimiento de quien está pidiendo ayuda física o emocional. Bueno, los invito a todos a participar, a sumarse al conocimiento de las esencias florales. Aquí en Salta este es el primer curso que estamos abriendo dentro de unos meses continuaremos con el segundo módulo y antes de fin de año se terminará con el tercer módulo y se recibirán de especialización en flores de Bach. En esto estamos orgullosos desde la escuela de contar con la certificación de Julian Barnard de Inglaterra de Healing Herbs desde el Bach Educational Resource. Por lo tanto, los certificados de la escuela van a contar a partir de hace unos años con el aval internacional de Inglaterra. Y luego se continúa la carrera donde hemos introducido el tema de psicogénesis de la enfermedad, el conocimiento de cuál es el origen emocional de cada una de nuestras dolencias y de cada parte de nuestro cuerpo. Y completamos la carrera con el conocimiento de un sistema pero en forma completa. O sea que en el segundo año y en el segundo módulo los alumnos pueden elegir si van a incorporar el conocimiento del sistema australiano de Ian White, del sistema de California de Richard Katzi y Patricia Kaminsky o el sistema de flores de nueva generación. Por lo tanto, con eso están preparados para poder atender y prescribir las esencias florales a todos aquellos que lo necesiten. Comprendiendo no solo su sufrimiento emocional sino también de dónde proceden sus dolencias físicas. En este inicio de la carrera de terapeuta floral aquí en Salta estamos felices de contar con el sostén y el soporte educacional de Cris Simone. Aquí todos los alumnos van a poder contar con su asistencia para completar la capacitación para quienes tengan dudas y también para quienes deseen atenderse con una terapeuta floral entrenada. Cris es una persona con mucha experiencia en el conocimiento de la terapia floral. Ella ha participado de muchos entrenamientos que se han realizado en Buenos Aires cuando vienen los elaboradores. Por lo tanto quienes acudan a ella pueden tener la certeza de que van a tener frente a ellos a una terapeuta floral realmente entrenada. Y bueno yo estoy feliz de que ella esté acá en Salta y de que todos los alumnos que se inician en esta carrera pueden contar con su apoyo. Así que bueno no tengan miedo empiecen conozcan la terapia floral es una terapia maravillosa que parte de la naturaleza y que puede proporcionar muchísimo bienestar a la humanidad. Así que bueno los invito a todos y a todas a acompañarnos en este nuevo inicio en Salta y bueno espero que nos sigamos viendo próximamente. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!